7 con 20, tenemos que irnos con nuestro compañero Erick Guerrero. Él se encuentra en este parque porque los vecinos se han comunicado con nosotros enviándonos estas imágenes que dan cuenta de las borracheras que se están registrando prácticamente todas las noches, ¿no? Llegan personas extrañas, con vehículos, en donde incluso han instalado unos parlantes, ¿no? En la parte de las maleteras. Ahí está, ¿no? Levantan la maletera y sale toda la bulla de la música a todo volumen, que no los deja dormir. Y ahí están escuchando... ¿Esto está sucediendo en Vía El Salvador? En Vía El Salvador, ahí están escuchando ustedes la música, una cantidad de mototaxis, vemos también, ¿no? Ese Station Vau, que al parecer ha instalado unos parrantazos, ¿no? Para que suene a todo volumen la música. Y este parque, que en teoría debería ser utilizado, pues, por los vecinos para pasar un momento agradable, se ha convertido en una discoteca al aire libre. Vean las condiciones en las que se encuentra este parque, la cantidad de gente que se reúne allí para beber licor. En fin, nuestro compañero Erick Guerrero está precisamente en el distrito de Erick y nos vas a contar en qué parte de Vía El Salvador se encuentra este parque, que se ha convertido, como digo, en una discoteca prácticamente. Paola, Pavela, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. En este parque, el parque Miguel Grau, que ni siquiera tiene pinta de parque. Como ustedes lo han mencionado, esto debería ser un lugar para que los vecinos puedan distraerse, pasar un buen momento con sus niños, en familia, sentarse en las bancas. Sin embargo, miren lo descuidado que está, pero como ustedes también lo han mencionado, esto es un infierno todas las noches. Estos son los vestigios de lo que ocurrió esta madrugada. Vasos descartables, botellas de licor, pestañas de latas de cerveza. ¿Por qué? Porque personas indeseables vienen hasta este punto a utilizarlo, como también se ha mencionado, como una discoteca, como bar, haciendo que los vecinos no puedan dormir, no puedan descansar. Lo más importante, estamos a media cuadra, hacia allá está la comisaría de Villa El Salvador. Y cuadra y media, más atrás, está la municipalidad. Ahora, la municipalidad y la policía no hacen absolutamente nada. Hace tres años, según lo que nos han comentado los vecinos, con quienes vamos a conversar porque ya están absolutamente cansados de este tema. Vamos a también decirles que van a estar ellos de espalda porque no quieren tener ningún tipo de represalia porque estas personas pueden ser personas de mal vivir. ¿Cómo están? Buenos días. Explíquenos, por favor. Ustedes hace tres años que vienen sufriendo de esto. Tres años. Y ninguna de las autoridades, tanto local como policial, no hacen nada al respecto. No, señor. Miren, nosotros somos vecinos organizados del sector 2, indignados por la desidia sistemática de los hermanos Inigo, que ya llevan tres gestiones seguidas como alcaldes y esto es el resultado de su gestión. Un parque descuidado, un parque que sirve como cantina, como centro de esparcimiento de drogas, como centro de prostitución, como bar, como tiradero de basura, todo menos un parque. Y hay que decir acá las cosas como son. Todos los fines de semana, con presencia incluso de serenazgo y de policía, vienen hombres desconocidos a hacer bulla con carros, con motos, e incluso compiten entre ellos por quien hace más bulla. Y es más, ante la preocupación de los vecinos ponen músicas como diciendo vecino, si te molesta la bulla puedes mudarte de... ¿Y tienes más bulla? Ah, sí. No, abiertamente su bulla dice vecino, si te molesta la bulla, búdate de barro y ponen a... Claro, ya usan como megáfonos, burlándose de los vecinos. Están indignados porque no se hace nada, esto cada vez es peor, y sobre todo porque, mire, acá hay un colegio, acá al frente hay un colegio. Vamos a mostrar esta pared rosada, es la parte trasera de un colegio, y utilizan este parque, según lo que nos han comentado los vecinos, como centro donde los niños, las adolescentes, hacen educación física. Aparte, también el dolor es insoportable porque lo utilizan como urinario también estos sujetos. Exactamente. Vamos a hablar con otro de los vecinos que también tiene otra queja. Sí, ya lo dijeron, estamos a una cuara de la municipalidad, no lo creerían si no le dijera eso. Es el centro comercial, el centro financiero de Vida Salvador, pero mire el estado que está abandonado. Los vecinos hace mucho tiempo ya no pueden descansar tranquilos, la bulla es hasta las 3, 4 de la mañana. Hay personas mayores aquí en este vecindario, niños que no pueden descansar para que puedan ir al colegio. O sea, todos se levantan el día siguiente mal. Estamos ya cansados de esta inacción del municipio. La verdad, no entendemos si es que no tienen la capacidad, no deberían tanto en desesperarse por entrar a un gobierno. O sea, es lo que puedo decir. Muchas gracias. Entonces, a los vecinos, compañeras, no sé si ustedes tienen alguna consulta en estudio. La infraestructura que vemos allí es relativamente nueva, ¿verdad? Pero está tan descuidada que no se ha hecho nada. No hay jardín. Esas mesas que nos estaba mostrando tu camarógrafo, me parece que eran para jugar ajedrez, es decir, para que los vecinos se reúnan y pasen un buen rato, distrayéndose, y ahora es utilizada como mesa para los que se ponen ahí a beber. Sí, miren, compañeras, ¿en qué estado se encuentran estas mesas, por ejemplo? Sí, ya están todos sin nosociones. Están rotas, las bancas también están... Las bancas, mira, también ya rotas. Completamente... Estos cuadros que deberían haber sido para jugar ajedrez, más o menos, ¿no es cierto? Claro, nos señalan. Ya están totalmente despintados. No hay grasa. Los árboles están que se caen, como decíamos. Esto, el olor es insoportable porque lo utilizan como urinario. Y como decíamos, está a una cuadra de la municipalidad. Vemos, mire, nosotros estamos acá saliendo aire. Y es la segunda vez que pasa un patrullero del Cerenazgo. Eso es lo peor de todo, Eric. Que tenemos un parque. Recogiendo los vecinos, claro. Eso es un parque que está casi casi en el centro del distrito de Villa El Salvador. Y no puede ser posible que se encuentre en estas condiciones. Parece un parque abandonado. Terrible, terrible. Al costado hay un colegio. Y allí todos los días o los fines de semana, por lo menos, están las personas de mal vivir. Fíjense cómo han dejado el parque lleno de botellas, de vasos. Allí pueden entrar niños también. Pueden entrar niños, pueden entrar niños a jugar. Y se encuentran con toda esa cantidad de basura, con esas botellas de vidrio. Se pueden cortar, se pueden herir. Encima, estas personas utilizan el parque como urinario. Terrible. O sea, nos imaginamos el olor que tú debes estar sintiendo en este momento, Eric. Sí, Paola. Justamente con el tema de los niños. Estábamos hablando con uno de los vecinos y dicen que increíblemente el serenazgo del distrito saca a los niños que están jugando aquí en este parque y les brindan protección a estos indeseables. Acá tenemos otro vecino que también tiene otra queja. ¿Qué tal? Buenos días. Mira. ¿Es cierto lo de los niños? Es muy cierto porque los niños quieren jugar y se ponen, sacan su miembro, están orinando en la misma pared de ahí. Entonces, nosotros estamos no solamente a la espalda de la municipalidad, ni siquiera al tema de la policía. Estamos en la Dipíncri, está la policía de la mujer, que está acá nada más también a la vuelta y están los bomberos. Bueno, el año pasado, hace un par de meses, tengo un video donde vino el tema de seguridad ciudadana y nos prometió. Y vinieron, limpiaron todo y luego a ellos, de seguridad ciudadana, nos dijo que lo llamemos. Nosotros le hemos estado llamando porque nos dio su palabra para que puedan votar todo ello. ¿Usted es el gerente de seguridad ciudadana? Mira, el nombre no lo sé, pero acá tengo el video. Tengo todo el video que vinieron del gerente de seguridad ciudadana, pero hasta el día de hoy, miren, no viene nadie. Tengo videos donde el serenado está parado, no les dice nada, se pelean, están fumando, se drogan, inclusive vienen personas de mal vivir, te pintan la pared, ya nos han amenazado inclusive hasta de muerte, pero ya no sabemos qué hacer con el mismo alcalde que nos dio un respaldo para poder cuidarnos. Pues no, y hemos ido a la caseta de serenazgo y la caseta... ¿Cómo no les hacen caso? No, nos dice que es problema de la policía. Hemos ido también, que es lo que nos dice la policía, y la policía nos dice que es problema de serenazgo del mismo alcalde. ¿Por qué el serenazgo no actúa? ¿Les tienen miedo o qué es lo que sucede? Les tienen miedo, pero no quieren trabajar. Tú llamas, te dicen, no, no tenemos personal. Te vas a otro grupo, con tu carro, con la moto, y ves un serenazgo parado que no está haciendo nada. También tengo videos de serenazgo que no quieren cumplir el tema de su deber. Ya no sabemos qué hacer, señor. Sí, como dice aquí el vecino, también inclusive acá en el medio tenemos el monumento a Miguel Grau, que faltando de respeto a nuestro máximo héroe nacional lo utilizan como urinario. Entonces, esa es la situación aquí en el distrito de Villa, El Salvador, Paola, Pamela. Con esto ya cerramos esta iglesia y les agradecemos a los vecinos por la valentía que han tenido de denunciar. Claro que sí, y ojalá que a raíz de esta denuncia pública que han realizado los vecinos hoy en Buenos Días Perú, pues la comuna tome las acciones necesarias y convierta este parque en lo que realmente debería ser, un espacio recreativo, un espacio verde para todos los vecinos de Villa, El Salvador, y no en una cantina que es en lo que se ha convertido. Gracias a él. Gracias.